Hola que tal amigos del Centro Regional de Noticias, nuestra sección de en boga del día de hoy se llena de música venezolana para recibir a nuestro invitado Rubén Suárez, bienvenido a nuestra sección de en boga de acá del Centro Regional de Noticias, nos visitas desde Barquisimeto, hablar de este tema promocional y bueno, comencemos un poquito, conversemos acerca de esta carrera musical ahora como solista y llenando de música venezolana. y enalteciendo la música de nuestro país. Así es, bueno, de verdad que para mí inmenso placer es Rubén Suárez, quien está hoy con ustedes presentando lo más reciente que se llama Mi Fan Número Uno, comenzamos la gira de medios a nivel nacional, ya hicimos la parte de digamos Centro Occidente, arrancamos al centro con un montón de energía, con un montón de ánimo, esperando que toda esa gente les llegue al corazón Mi Fan Número Uno, que ahora tiene video oficial. Así es, vamos a hablar también un poquito de eso porque estamos en lo que es este tema promocional de esta primera placa discográfica que me dices que ya tienes varios temas, ¿no? Sí, son 10 temas. Son 10 temas. 10 temas que van a incluir muchísimo amor, hay romance, hay pasión, hay historias de esas que le pasan a mucha gente y bueno, un disco que tiene para todos los gustos. Además que me estabas comentando Rubén que este tema en este video que vamos a poder disfrutar de Mi Fan Número Uno es un tema totalmente distinto, es un tema moderno, es un tema que va a captar la nueva generación de los seguidores de la música venezolana. Así es, mira, nos atrevimos a hacer un concepto nuevo, no perdiendo nunca las raíces que obviamente es la música venezolana, la música cual llevo en mi alma, en mi corazón. Pero quisimos agregarle esto, digamos, este concepto nuevo, este concepto capitalino también, quise, digamos que, bueno, siempre hablo en plural porque tengo un grupo de trabajo maravilloso y quisimos mostrar cómo se hace música también en Barquisimeto. Cómo es Barquisimeto, van a ver un video con un concepto nuevo y bueno, espero que les guste. Y esta placa discográfica la piensas pues dar a conocer a todos en el 2016. Hablemos un poquito de esos otros nueve temas que van a estar acompañando a Mi Fan Número Uno. Mira, son cinco temas de mi autoría, hay un tema que se llama Mujeres, que es el tema que, digamos, respalda a nivel de promoción, es un tema, un golpecito bastante sabrosito, así como para bailar, como para calentar motores. Hay temas, bueno, versionamos también temas como No Me Queda Más que lo interpretaba Popular Selena en su época, hicimos el tema Reloj también, Inmortal, Clásicos Inmortal. Y bueno, nos atrevimos a esos retos, ¿no? Hacer algo nuevo, hacer algo innovador, que aparte las personas que escuchen la música venezolana pues sientan esa nueva edición, ese nuevo hilo de lo que van a ser estas próximas generaciones del mundo musical. Rubén, redes sociales y nos vas a regalar un pedacito de Mi Fan Número Uno para despedir nuestra sección de emboga del día de hoy. Así es, bueno, me encuentran en la www.rubensuarezmusic.com. Todas mis redes son arroba rubensuarezmusic y para todos ustedes estoy en Mi Fan Número Uno y dice así, Mi Fan Número Uno, la que sueño, la que busco, la que anhelo cada día, siempre es ella. Bueno, señores, Rubén Suárez presente con música venezolana en nuestra sección de emboga del Centro Regional de Noticias. Ustedes no se aparten de las pantallas de la televisión o mucho menos de nuestro noticiero que tiene muchísimo más. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ti.